Charly, mira lo que te enseño. La gente de podcast no lo va a ver, ¿eh? Te voy a enseñar una cosa. Mira. Está claro lo que te va a pasar. ¿Qué estás viendo? Cuéntalo, cuéntalo. Enseña el envoltorio vacío de un Snickers. Pues si estuviese lleno todavía... Espera, espera, espera. Ah, vale, vale. O sea que ese era el de reserva. Dos Snickers me he tenido que tomar y un litro de Coca-Cola al final, porque hoy llego, os prometo, hace ocho minutos, nueve minutos que he llegado, tengo el culo puesto todavía, no me ha dado tiempo de ir a ducharme. Vengo de hacer un entrenamiento con mis dos ciclistas favoritos a día de hoy de XM, del Panorama Nacional Europeo y Mundial, don Manuel Cordero, de Lecopidas, y Álvaro Lobato, de Climatiza. ¿Les conocéis, eh? Hay muchos vatios ahí, ¿no? Hostia, entre los tres teníamos un FTP guapo, ¿y tú? ¿Y cómo te metes tú en ese fregado? Pues mira, a ver, la historia es que esa es buena, porque quería grabar hasta... No, pero déjalo para nuestras mierdas. Sí, no, cuento ahora tres minutos, tres minutos, dos minutos. El otro día, Dama Roja, estamos ahí con Manu Cordero, que por cierto, nos dio el mayor líder de la Copa de España, que vamos a sortear en el siguiente podcast. Y me dice, oye, Antun, que voy a ir a Madrid, que tengo unos business allí que hacer unos negocios, no sé qué, y si querés salimos a dar una vuelta. Y yo digo, de puta madre, un coffee ride. Salimos, nos tomamos ahí un pinche de tortilla, todo guay. Quedamos en eso. Ayer me escribe y me dice, oye, Antun, que estoy aquí en Madrid y sigue el negocio para adelante, ¿no? Digo, sí, sí, quedamos tal. Me dice, por cierto, esto es lo que tengo que hacer, que me manda un entrenador. Digo, ¿cómo que entrenador? ¿Cómo que entrenador? Y le manda un pantallazo de Training Picks con dos series de 30 minutos, 30 minutos, que son 3 minutos a 400 vatios, 7 minutos a 380 vatios, 20 minutos, todos seguidos sin parar. Y yo digo, ¿cuándo se descansa aquí? 20 minutos a 350 vatios. Me dice, nada, ya lo hacemos tranquilamente. Tú te pones a rueda y al final se hace fácil. Me dice, por cierto, viene Álvaro Robato también. Era como todo se iba torciendo, tío. Digo, ¿pero dónde está la situación? Para hacerte gregario, por si tenía que rescatarte a alguien. Hostia, tío. Bueno, total, que al final hemos estado por ahí. Luego, si queréis, cuento un poco cómo ha ido la ruta. Simplemente sí que quiero hacer y destacar los que son mis dos ciclistas favoritos y que me haría mucha ilusión, a mí personalmente, sería un regalo, que le siguierais en Instagram. Porque tanto Manu Cordero como Álvaro Robato van líder de la Copa de España de XCM, primero y segundo. Y eso que puede parecer que están ahí, que son rivales, que están ahí escondiéndose en los entrenamientos, todo lo contrario. Quedan y hoy iban los dos charlando, hablando, contándose sus batallitas. Son súper amigos. Y yo iba detrás viéndoles y a mí me hacía, joder, me gustaba. Digo, esto es lo que a mí me gusta del mountain bike, tío. Eso no pasa en mucho deporte. Que iban los dos ahí, todo contento de la manita, se acariciaba. Tiene sangre de manager. Ayer. Claro, tío, yo eso es lo que les decía. Digo, si es que yo os iba a llevar la carrera de puta madre. En vez de bajar escalones... Claro, como me llevaban a rueda, yo iba a tomar otra rueda de ellos. Y les digo, mira, no sé lo que os pagan los equipos, pero yo voy a dar 150 pagos a cada uno, solo para que vengáis un par de días aquí a mi zona. Y yo me hago todos los PRs que tengo aquí. Y me echo tres o cuatro PRs, tío. Ahí a rueda, sirvando. Bueno, que vosotros... Jota, hoy tienes que confirmar, tú que eres nuestro agente de espacio temporal. ¿Qué día es hoy? Es muy difícil hoy, eh. No, venga, inténtalo, tío. No, es que es muy difícil porque nos están escuchando... Uno, dos, tres, cuatro días después. Cuatro días después de hoy. O sea, hoy es hace cuatro días. Hoy es hace cuatro días. Así que... Hoy martes. Verás que escaleta hoy. La escaleta hoy va a ser gordísima. Hoy martes es realmente viernes para nosotros, con lo cual, fijaos, tenemos que hacer una sección de noticias en la que tenemos campeonato de España de ruta, campeonato de Europa de XCO, alguna cosita más, tenemos que hacer las noticias, que nos las vamos a inventar. Y luego... Es de nuestras mierdas. Vamos a hablar de nuestras mierdas, que también nos las tenemos que inventar un poco. Y lo más importante del día, y por eso lo grabamos, porque no lo hemos podido grabar el lunes, porque es el cumple de mi chiquillo. Felicidades que fue ayer tu cumple, o dentro de tres días. Felicidades, Adri. Hoy, el plato fuerte del día es que por fin os hacemos caso. Nos anda la turra con Martín Mata. ¡Ay, qué turra! ¡Que venga Martín Mata! ¡Que tenga Martín Mata! ¡Vino Martín Mata! ¿Y qué más, Charlie? ¿Qué más nos decías? Pues ha sido al nivel de Martín o más. Más, más, más. Más, más. Nos habéis escrito muchísimo de que aquí ya estaba tardando mucho en llegar otra chica, que estuvo Natalia, pero ya pedía en ciclismo femenino, y que tenía que ser Ariadna Rodenas, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ari? Hola. Hola, Ariadna. Bienvenida. Muy buenas. Pues sí, nos lo han pedido mucho, así que, bueno, ya lo hablamos con ella la semana pasada, así que aquí estamos. ¿Qué tal? A ti también te lo han pedido, ¿no, Ari? También te dieron la turra un poquito. Sí, cuando me enteré, o sea, cuando publiqué que iba a ir a la Lama Roja finalmente, me escribieron un montón de mensajes que están allí los chicos de Bicilab, por favor, ya tardan en hacer un podcast contigo, pero un montón de mensajes, así que digo, y mira, y casualidad que estábamos al lado. Sí, en la misma casa. Hasta pensamos, es verdad, es que eso es una casualidad buena, nosotros nos reservamos una casa, pues la primera que salía Booking, imagino que a Ari le pasaría lo mismo. Lo mismo que se pasa a mí. Estábamos en una casa con David de Pellejo y luego Ariadna estaba en el mismo apartamento, bueno, en otro apartamento, pero dentro de los mismos dominios y nosotros. Y pensamos incluso en hacer el podcast allí, pero es que realmente en carrera es muy complicado porque tienes poco tiempo y es más cómodo hacerlo en casa. Ya desde la Cape Epic, que ya sabéis que coincidimos allí, que Ari también estuvo corriendo y que hizo un muy buen papel. Bueno, ahora nos contará, hablaremos un poquito de todo. Y también nos lo dijeron, oye, que venga Ari, que venga Ari. Charlie lo ha dicho muy bien, ya tuvimos a Natalia, pues Natalia que fue campeona de España, y Ari, ¿a ti qué tal se te dio el campeonato de España? Pues bueno, mejor de lo que esperaba, la verdad. Su campeona de España no está mal, ¿no? Joder, no, no. Su campeona de España, exactamente detrás de Natalia. Sí, y bueno, yo firmaba con un top 5, así que bueno, hacer segunda para mí fue superar mis expectativas, así que estoy contenta. Ari, tú te estás subestimando este año, porque, ojito, estás siendo la revelación femenina del circuito y lo sabes. Vaya pedazo de temporada. La verdad es que tenía un poco de presión de que este año no me salieran las cosas muy bien, dada la oportunidad que he mandado desde Mondraker, ¿no? Entonces era como, jolín, este año tengo responsabilidad de dar la talla, ¿sabes? Antes era como lo hacían solo por gusto y placer todo, y ahora era como, jolín, manda esta pedazo de oportunidad, tengo que aprovecharla, y ahora tengo que rendir, ¿sabes? Y tenía ese miedo, digo, a ver si este año no me salen las cosas bien, a ver si la presión, pero, bueno, la verdad es que creo que me está saliendo bastante bien y, bueno, creo que ya he tenido resultados que jamás lo hubiera imaginado al año pasado. Además que el estado de forma, como ya se ve, y los que te seguimos, vemos que este año estás muy a tope, o sea, yo creo que has pedido un giro de tuerca ahí bueno, pero ya no solo por el estado de forma, sino por la solidez que se te ve durante al menos toda esta temporada, eso puedes estar contenta y orgullosa que ya no solo el estado de forma, sino la regularidad que estás demostrando y estás teniendo en todas las pruebas que estás yendo, o sea, que eso puedes estar muy contenta de ti. Sabes manejar la presión, sí. Sí, la verdad es que, bueno, este año he ido ahí un poco a bloque, también me he centrado un poco más porque hasta el año pasado siempre como que iba a todo, ¿no? Rally, ultramaratón, maratón, ¿no? Siempre iba, me apuntaba a un bombardeo. Y este año también he decidido centrarme más en maratón y vueltas por etapas, que al final creo que es donde mejor se me da. Y, bueno, creo que también eso me está ayudando un poco, ¿sabes? Al final tengo un entrenamiento más específico a larga distancia, a horas en la bici y, bueno, al final yo creo que eso ayuda a que despunte un poquito más en el maratón, que al final yo creo que es donde mejor, la larga distancia es donde mejor me desenvuelvo. ¿Y es lo que más te gusta? ¿Eh? ¿Y es lo que más te gusta? Sí, porque, bueno, al final el rally me gustaba, me gusta, pero se me hace corto, ¿sabes? al final me pegaba viajes de coche a correr una carrera a Sabiñánigo, a Huesca, a Jaca y siete horas de coche para correr una hora, ¿sabes? Y era como que... Te deja ahí... Y me faltaba más, me faltaba más. Y, bueno, las vueltas por etapas creo que las disfruto muchísimo más. Me gusta el ambiente, me gusta, yo qué sé, el clima que se hace ahí, saber que hay muchas más horas, no sé. Las vueltas por etapas molan mucho. Sí, sí, a qué decir. Ya que tienes que moverte, que sea una experiencia más mala. La filosofía de Charlie, o sea, esa la tiene clavada. Yo este año no he hecho ni una sola carrera de un día, bueno, la dama roja, es la única. la dama roja, ¿no? La dama roja, si te llegaste el viernes ahí ya a última hora. Que por resumir un poquito para que os hagáis una idea de las cosas, a ver, yo no tengo en memoria todo lo que has hecho este año, pero así a grandes rasgos, fue tercera por parejas Cape Epic, ¿no? Tercera se hiciste y finalmente, ha sido subcampeona de España de maratón, ha ganado dama roja el otro día a prueba de Copa de España, en Titan Desert, ¿qué hiciste también? Tercera élite, tercera a la general, la élite, antes de Vuelta a Ibiza, fue justo Cape Epic, creo, más o menos te fuiste ahí justo de ese, y además es que va como en crescendo, o sea, yo la veo físicamente el otro día, vamos, lo dije a esto, digo, tío, está fuertísimo, está guay, lo dije. Nunca has estado tan fuerte, como ahora, ¿no? No, 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 yo creo, a ver, yo no me noto que estoy muy fuerte, porque como que siempre quiero más, y como que siempre voy a tope y no me noto, pero claro, yo me comparo con las rivales de que he corrido otros años y para mí algunas eran inalcanzables y ahora estoy peleando ahí con ellas incluso a los que están lezano, ¿sabes? Que eso para mí... Síntoma, eso es un buen síntoma, ni vatios, ni vatios, ni hostias. Indicador, claro. Cuando en carrera estás con grupos de gente que antes no estabas, pues ya sabes que un escaloncito subió tú porque no van a bajar todas un escaloncito por esperarte, porque aquí no espera nadie, ya lo sabes tú. Ya lo sabes. Que bueno, eso es el apartado deportivo, ¿vale? Que es espectacular el año que está haciendo, pero luego Ariadna también la conocéis mucho porque desde hace un año y medio, un par de años a lo mejor, empezó ya con el canal de YouTube y poco a poco ha ido subiendo contenido y también de una manera exponencial, pues un poco lo que hablábamos la semana pasada con Martín Mata, pues ha ido creciendo mucho y ahora ya, pues todos los que seguís canales de YouTube, que seguís a Vizidab, que seguís a Ivo Zugasti, que seguís a todos estos, pues seguro que os aparece por ahí la miniatura Ariadna Rodenas con sus carreras, Ariadna Rodenas que se cayó el otro día, se pegó un guarrazo con una piedra que se le dio en el pedal, ¿verdad? Lo que le gusta a la gente en las caídas. Eso es lo mejor que hay, eso es lo mejor que hay. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué tal, qué hay detrás de Ariadna Rodenas en el youtuber? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te encuentras? ¿Por el YouTube? Sí. Me dio porque, bueno, hace tres años, creo ya, Daniel Reis me llamó para hacer la... Andalucía. Andalucía. Va a ir por parejas, mixtas, que fue, no nos conocíamos ni nada, ni yo sabía ahí ni quién era él, ¿sabes? Mucho YouTube no veías tampoco, ¿no? No, 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 no veías en YouTube y me escribió por Instagram y me dijo que si iba con él de pareja y tal y bueno, le dije que sí, lo planté en la empresa, me dieron permiso para irme con él y bueno, a raíz de ahí mucha gente empezó a escribirme que me hiciera ahí un canal de YouTube y la verdad es que me daba mucha vergüenza y me sigue dando mucha vergüenza pero al final lo olvidé pero me seguían, me seguían, me seguían diciéndome y digo, bueno, yo qué sé, voy a probar, a ver, y bueno, fue básicamente por eso, por lo que me animé. Vieron ahí un diamante en bruto y dijeron, queremos saber más de Adriana, ¿no? Más o menos, sí, 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 es que ahí, o sea, cuando Adriana surgió en esa serie de La Andalucía yo estaba haciendo fotos yo estaba ahí haciendo fotos por cierto, que lo sepas, ahí os hice más fotos. No me acuerdo de ti. Claro, porque no me veía, estuvieras en carrera con una moto y yo veía por ahí nada más que hacía fotos y veía los vídeos, yo veía los vídeos que hay un par de momentos míticos de YouTube que es, déjame pasar que soy YouTuber o que llevo mi compañera adelante, que llevo mi compañera adelante, eso es uno de los momentos maravillosos de la historia de YouTube, que llevo mi compañera adelante, que llevo mi compañera adelante, como un loco de Daniel Reyes y esta iba una loca por ahí bajando el reventón sin cabeza ninguna, sin cabeza ninguna y el otro pobre que llevo mi compañera adelante, que llevo mi compañera adelante. Así que bueno, ahí sí que se veía que había potencial en Ariadna, sí, sí. Hombre, todo lo que no iba para arriba, para abajo, la verdad es que me defiendo un poco. Sí, te defiendes, sí. ¿Y de dónde viene ese gusto por las cosas técnicas y la hora de bajar? Cuéntanos un poco cómo empezaste a montar en bici y de pequeña. Yo en verdad, la bici apareció en mi vida bastante tarde, yo empecé a montar en bici con 27 años y o sea que súper tarde. Yo corría a pie, estaba en un club de atletismo y bueno, un club de running, de correr carreras de 5K, 10K y bueno, había un grupo del club que hacían bici y iban a preparar un dual-long, el dual-long de Santa Pola y dije yo, hostia, correr, bici, correr, digo, eso tiene que molar, eso tiene que estar chulo y mi ex tenía una bici en casa de montaña y bueno, me dijeron, venga, va, anímate, te apuntas y a raíz de ahí empecé a coger la bici y al mes, o sea, mis compañeros flipaban conmigo porque me dijeron, venga, que tú llevas montando bici un montón de tiempo y yo que no, de verdad y no sé, tenía algo innato ahí que iba súper bien y ya estuve un poco, bueno, a los dos meses me apunté a una marcha y con mis compañeros y a mí me daba un poco de miedo yo meterme en una carrera que ya ves tú, era una marchita pero me daba un poco de reparo pero bueno, al final me convencieron, me apunté y quedé segunda y ya dije, ufff, ya te entró el veneno ahí, eso, me entró el veneno y digo, uy, cómo mola esto y subir al podio y ya, bueno, estuve un poco compaginando a él correr y bici, correr y bici y al final dije, me gusta correr, correr es muy sufrío, ¿sabes? Me dices las rodillas. Sí, sí, y ya dejé de correr y ya solo bici, solo bici, bici y bici. Sí, pero lo de despeñarte por ahí por los senderos para abajo y eso, porque claro, eso hay que tener o poca cabeza o mucha técnica y claro, llevando relativamente poco tiempo en bici, bueno, deja de sorprender porque de verdad que es que Arianda va mucho para abajo, o sea, va para arriba también, pero para abajo va muy rápido y muy bien, o sea, a ver, no sé, yo creo que, a ver, tengo poco miedo o me he criado también en el campo, ¿no? Y he vivido siempre desde pequeña en el campo, he sido como muy asalbajada siempre y... Pequeña Mowgli. Sí, algo así. Entonces, no sé, como que no me da miedo o así, no tenía mucho miedo y luego iba con gente que se tiraba y digo, bueno, yo también puedo, ¿sabes? La filosofía es, pues si ha pasado él, ¿por qué no voy a pasar yo? Y bueno, al final vas rompiendo barreras y ya, claro, te tiras por una cosa super bestia, luego ves otra cosa y dices, si me tiran por cosas peores y ya te tiras. Y... Quería preguntarte yo que con esa técnica que por qué no te había dado por el enduro o algo, pero claro, habiendo empezado tan tarde a lo mejor tampoco... Claro, y porque a lo mejor tampoco he tenido un grupo de amigos que se dediquen a eso. Enduro, si a lo mejor mi círculo hubieran hecho con los que me inicié hubieran sido de enduro, quizás estaría corriendo carreras de enduro, yo qué sé. Vamos a aprovechar que estamos en este campo. ¿Cuál ha sido, piensa un ratito, la carrera más técnica que has hecho nunca? La normal. Sí, La normal roja. No hay duda. Para mí... ¿Cuántas? Qué alegría me da que diga esto, por Dios. Sí, a ver, hay carreras técnicas en Mediterranean Epic, que es muy técnica, pero lo que es un maratón tan técnico, concentrado... Todo el rato, todo el rato. Y es que es técnico para arriba porque hay subidas muy técnicas también de Pedro, bueno, vosotros lo visten, ¿no? Y es técnica para abajo, o sea, al final, creo que es el maratón de España, más técnico con diferencia, la verdad. Oye, Ariadna, una cosa, ya que nos vamos a meter en lo deportivo o en carreras, yo me gustaría seguir ahí con el cotillo de tu vida que a muchos nos interesa y les interesa. Has mencionado antes que, claro, que Mondraker te había dado esa oportunidad y que este año cogías un poco de responsabilidad, de hacerlo bien y tal. Yo sé que hace tiempo publicaste un vídeo en el que dabas como a entender que te ibas a un equipo o algo así y se te cambiaron las tornas, sintiendo que van por ahí un poco los tiros, entonces, antes de pasar a lo que son rollo de carreras y eso, hasta donde puedas contar, nos interesa un poco... ¿Cómo que hasta donde pueda? Cuéntanos todos los detalles. Bueno, nos interesa un poco tu vida, o sea, porque ya mucha gente sabe que trabajas o trabajabas en Mondraker y eso, entonces, pues contándonos un poquito cómo, a qué te dedicas, dedicabas o te dedicas a hoy. ¿Y qué es esa oportunidad? Has hablado de la oportunidad que te da Mondraker, también cuenta en qué consiste esa oportunidad. La oportunidad de mi vida. Cuenta un poco que la gente realmente creo que no lo sabe. Es que muy interesante. A ver, bueno, yo empecé a trabajar en Mondraker hace dos años y medio en la cadena de producción. Bueno, cuando empezó ya un poco a crecer todo esto de las bicis y, bueno, gracias a un contacto que me vio en una tienda de bicis echando una mano en verano en la tienda y tal, pues me dijo que sí quería entrar a trabajar en Mondraker en la cadena de producción y yo, pues hombre, para mí, pues que me encantan las bicis y trabajar con bicis, digo, pues perfecto, claro que quiero. Y, bueno, empecé a trabajar allí pero, claro, yo estaba, yo, pues me gusta competir, iba a carreras pero siempre, claro, compaginándolo un poco sacrificando todas mis vacaciones, haciendo pinitos para intentar ir a las carreras y, bueno, estaba corriendo para una marca de ropa Kenza que me facilitaba un poco alguna, me echaba dentro lo que podía una manilla para ir a unas carreras y, bueno, fue a raíz un poco de ganar la Titan Desert en el 2021 la de Marruecos cuando en la empresa pues, bueno, me empezaron a dar un poco más de flexibilidad a la hora de coger medidas de vacaciones para poder ir a las carreras porque al final, bueno, es una carrera que tiene mucha repercusión mediática y al final se hicieron un eco todas las noticias, salieron en Antena 3, en todos los periódicos y, bueno, al año siguiente pues seguí un poco en la línea, seguía trabajando en la línea producción que para mí a veces era muy estresante trabajar ocho horas, no saltarme ningún entrenamiento, llegar a casa corriendo, cámbiate porque sí que soy muy disciplinada, ¿sabes? Si me salto un entrenamiento me siento un poco mal y luego al año siguiente pues me gané también la Titán Desert de Arabia Sudí que eso fue en diciembre del año pasado y yo, bueno, el equipo de Gobi de Factoría se puso en contacto conmigo, bueno, ya llevaban tiempo detrás de mí que querían que corriera con ellos y, bueno, realmente yo me iba a correr con el Gobi pero lo voy a contar todo, el día de la comida de empresa en diciembre el día de la comida de empresa en mi trabajo me llamó el director general de marketing para que subiera al despacho a hablar con él y, bueno, había ganado la Titán de Arabia Sudí hacía dos semanas y, bueno, subí y yo pensaba que íbamos a hablar de la bici que me iban a cambiar la bici y, bueno, pues un poco seguir en la línea como estaba que debía unos cuantos días de vacaciones y digo, a ver cómo íbamos a arreglar el tema de los días de vacaciones y, bueno, me sienta y me dice, bueno, Ariadna, que estamos contentos contigo y la propuesta para el año que viene va a ser que te vamos a mantener las mismas condiciones como cuando estabas en producción pero que te hayas entrenar y a correr carreras que no tenías que ir ahí a la línea y yo y dijiste, ahora sí, ahora sí, ahora sí, miré para el otro lado, miré así, dije, ¿dónde está la cámara oculta? No sería 28 de diciembre. A ver, no fue una semana que lo pregunté y bueno, me puse a sudar, me sudaban las manos Tía, me estoy poniendo, te lo juro, se me han puesto dos pelos de punta, te lo digo en serio porque digo, hostia, qué situación. Estaba flipando y me dijeron, bueno, que era verdad que me lo tomara en serio que al final, pues bueno, estaba dando mucha repercusión mediática, al final estaba ahí delante, lo estaba haciendo bien y pues creían que si me apoyaban un poquito más, pues que a lo mejor podría ir un poquito mejor, ¿no? Podría tener mejores resultados y que bueno, pues que probaríamos este año siendo embajadora oficial de la marca, imagen de la marca y que bueno, pues a ver si funcionaba y tenía, bueno, supongo que ellos esperan algo de mí y yo pues quiero ser súper agradecida e intentar hacerlo lo mejor posible. Y con esto también cambio de categoría. Claro, claro. Por todo lo alto, o sea, de máster pasaste a categoría élite a profesionalidad 100% ya. No, 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 la verdad es que ya yo llevaba el año pasado que no me sentía cómoda en la categoría de máster porque al final en mi categoría ganaba todas las carreras y no tenía como aliciente y realmente luego yo en carreras me picaba con las élites, no me picaba con las máster porque iba sola. Pero bueno, el año pasado no me cambié porque tenía lo del viaje a Argentina para correr el Mundial de XCO que para mí era algo chulo y quería hacer y bueno, pues lo dejé pero bueno, realmente ya no sé, creo que mi sitio. Ya tocaba, ¿no? Sí, sí, mi sitio es aquí. Lo que pasa es que como empecé la bici tan tarde era como pues yo empecé a correr marchitas y realmente pues cuando cumplí 30 ni competía así oficialmente. Yo fui a federarme ¿y quién te federa? Pues yo qué sé, por máster. Por máster 30, no sé, pero claro, luego pues creo que al final he ido creciendo muy exponencialmente y tampoco me esperaba yo hace años que iba a acabar donde estoy o ganando una... Para mí... Eso es una locura, eso es una locura. Sobre todo si empiezas con 27 años a montar en bici, claro. Pero para mí ir a la Titan Desert era como un sueño, ¿sabes? Nada más que ir y hacerla y acabarla. O sea, para mí eso era ya como un sueño. ¿Pero ganarla? O sea, eso no lo hubiera imaginado. Eso es que... Yo quiero dar una... Bueno, la enhorabuena es la hemos dado a Arianda, pero quiero dar de verdad la enhorabuena a Mondraker, quien haya sido el que haya tomado esa decisión, porque me parece una decisión... O sea, es un win-win absoluto. O sea, quiero decir, para Mondraker, Arianda va a aportar muchísimo, no voy a menospreciar tu trabajo en la línea de montaje donde estuvieras haciendo... Pero va a aportar muchísimo más a la marca si tiene la posibilidad de dedicarse en exclusiva a esto, porque va a poder entrenar mejor, con lo cual va a subir a nivel deportivo como está subiendo, pero es que también se suma a otra cosa y va a tener más tiempo para crear contenido, que al final es un poco lo que Mondraker necesita. Mondraker le viene muy bien que gane y tiene que ganar, pero tiene que enseñarlo también. No solo vale con ganar, sino que Arianda tiene que enseñar que gana o que está o que va a una carrera. Y eso cuando estás currando ocho horas, cuatro horas te pones a entrenar, cuando llegas te pones delante del ordenador y dices yo no quiero editar nada. No me daba la vida. O sea, de verdad, Antum, que no me daba la vida. O sea, hay veces que no sabía. O sea, para mí dormir siete horas era casi imposible. Llegaba a seis y media. Es que no me daba la vida para más. Pero bueno, ahí intentaba yo... ¿Ahora cómo lo haces? Ese trabajo... ¿Cómo haces ahora, por ejemplo, cuando vas a una carrera, yo qué sé, la más roja, que es la más roja, ¿cómo intentas compaginar? A mí eso me interesa mucho, que yo sabes que soy siempre el de estos tres el que coge los vídeos y los edita y tal, y a mí me estresa muchísimo ese momento. ¿Cómo haces tú? O sea, ¿cómo es un día tuyo de una carrera en la que tienes que publicar un vídeo en 24 o 48 horas? ¿Cómo lo haces? ¿Corres tu carrerita? Pero yo en ese aspecto soy globera total. Soy un paciente. Pero lo haces. Yo, pero de manera autosuficiente, pues me grabo, intento grabar un poco del entrenamiento, del recorrido. ¿Todo con la GoPro te vas grabando? O sea, tú coges la GoPro y te grabas con la GoPro. Con el móvil. Y el móvil, sí. Y el móvil. Y luego, pues al final, cuando acabo la carrera, intento contar un poco cómo me ha ido en caliente, ¿sabes? Que es cuando mejor sale las sensaciones que has tenido en carrera. Y bueno, intento grabar un poco el recorrido para mostrarle a la gente las carreras. Porque hay gente que no tiene posibilidad de ir a cierta carrera o le gustaría ir. Pero bueno, intentar mostrarles un poquito la zona, el entorno y mis sensaciones y cómo me ha ido. Y bueno, hay un poquito básico, pero bueno, intento hacerlo de la disponibilidad. No te subestimes tampoco en el YouTube. Bueno, ¿cómo te está yendo en YouTube ahora? ¿Tienes ahí los analytics o qué tal? ¿Qué tal el tema? Porque de visualizaciones van bien. O sea, los vídeos que subes ya están todos ahí bien. Sí, pero creo que debería dedicarle un poquito más de tiempo. Ah, bueno. Porque a veces... ¿En qué sentido? ¿Más tiempo para qué? ¿Publicar más vídeos o más calidad? Yo creo que las dos cosas. Pero mira, publicar más vídeos, sí, porque hay veces que en confianza lo dejo de lado porque pienso que no le llego a nadie o que no... Eso es un error, pensar eso. Sí, porque yo voy a las carreras y todo el mundo me dice sube el vídeo, tal, así que... Y digo, ah, pues sí que lo veo más gente de lo que... Sí, de lo que te imagino, ¿sabes? Yo estoy viendo aquí un win-win. Tú le enseñas a Antun a bajar y Antun te puede dar unas clasecitas. Hay gente de falta al respeto, tío. Tenía el micrófono muteado y no he podido ni faltarte, tío. Perdona, pero atento a la faltada que te acabas de dar. Muy fuerte, es que tenía el micrófono muteado porque estoy buscando el vídeo de Adriana para decir la visualización. Lo he visto clarísimo. Y le he insultado y todo, pero no se ha escuchado, tío. Antun, yo estoy por la labor. Espera, que me he desenfocado. Yo firmo, hacemos un training camp, me llevas ahí, yo en el cheque, que hay muchas piedras. No, para su zona. Hay muchas piedras. Para la zona de Calpe, que aquí hay Calpe. Mira, como una de las cosas que queríamos era apuntarnos este año a Mediterránean y yo después de Dama Roja, como he dicho, yo no quiero más piedras ni bajadas ni mierdas de esas. Y le he dicho, solo voy a... Solo voy a... Dí, 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 que es interesante lo que dice. La Mediterránean Epic, las piedras están de otra manera, ¿sabes? Sí, para empezar secas. Secas. Y son más cuadraditas, ¿sabes? Y agarran un poquito más. Que tú a lo mejor no sabes, pero que Antum ha corrido Mediterráneo en Epic, que es que es muy llorón, pero... Pues entonces, ya sabes lo que tienes. Ya, ya, por eso, por eso. Con la horquilla de suspensión rota, o sea, aquí va casi sin horquilla de suspensión. Pero antes de la falta de Charlie estaba yo buscando los vídeos de Ariadna y tengo aquí casi todos los vídeos de Ariadna están los que menos en 5.000 views, pero tiene muchos vídeos en 10.000, 10.000 y pico views, que es mucha gente, tú piénsalo. Sí, estabilizada en 10.000 personas. Hay... Cada vez que Ariadna sube un vídeo dice, pues voy a echarle un ojo. Pues... Es que... Es mucha gente, tía. O sea, 10.000 personas mételos ahí en el campo de fútbol. Ya, pero a veces, no sé por qué, no pienso, ah, no, esto no... No sé, como que no le llego, o no le interesa, o... Nada, nada. Pero luego, ya os digo, cuando voy a carrera, o cuando voy a ciertas carreras, ¿sabes? La gente ve mis vídeos y me lo dice, incluso he salido a veces a entrenar y me han reconocido por el YouTube y digo, pues... Y que llevas dos días, como el que dice, quiero decir, que llevas muy poco tiempo. Entonces, bueno, yo creo que sí que tienes que... A ver, me gustaría saber un poco más a... porque ese es el problema también que yo me tiro mucho tiempo para editar un vídeo de esto. Y entonces es como que me da un poco de pereza porque no es ágil para mí, ¿sabes? Como es algo que no domino, me cuesta mucho. Pero eso es como la bici, se aprende tirándote detrás del delante. ¿Qué programa utilizas tú para editar? Vamos a meternos en lo técnico. Filmora. Vale, Filmora, vale. Un programa, sí, sí. Eso cual es. Pero claro, al final uso Sota, Caballo y Rey y lo básico. Bueno, poco a poco. No me explico la vida. Pero sí que tienes que seguir haciéndolo. Incluso, no solo en carrera, sino lo mismo cuando te vas a un entrenamiento. Las bajadas que tengas... Al final, los vídeos de on-board que hay un recorrido así chulo está interesante. Yo recuerdo un vídeo tuyo que vi que me lo comí entero que estaba simplemente... Creo que era después de Capepe que ibas bajando por unos senderos y haciéndolo como tramos de Strava y tal. Y yo los vídeos, digo, mira que voy a postar esto. Y me tiré ahí por los 10 minutos del vídeo viéndolos muy interesados. Así que bueno. Yo te animo a que sigas. Tengo que animarme más. Y es que sabe lo que pasa que aún me da vergüenza, ¿sabes? Ah, fíjate, tío. Tú cuando mires a la cámara es como... No lo pienses. No lo pienses. Mira, esto, por ejemplo, siempre lo decimos muchas veces. Cuando empezamos a hacer vídeos en Bicilab, claro, Charlie y Jota nunca habían hecho nada de YouTube. Y los vídeos iniciales cuando yo les grababa... Hostia, dan un poco de pena, ¿eh? ¿Eh, Jota? A ti no, ¿no? Tú no te ves tan mal, ¿no? Habla por ti, ¿no? Como diría Antonio. Claro. Estamos patéticos, tío. Vamos, vamos. No son. Los vídeos eran fuentes. Y ahora, pues, ya les ponen la cámara y les sale solo. Yo creo que al final es cuando tú te grabes... Mira, a mí lo que me da vergüenza a mi edad es grabarme cuando hay mucha gente a mi alrededor y me están viendo grabarme y tal. Eso a mí también. Eso es durísimo. El hablar sola con la cámara, ¿no? Sí, oye, con gente. Cuando estás ahí en meta, en salida, que hay mucha gente... Eso es lo peor. Pero mira, a mí me daría menos vergüenza si alguien me grabara. Pero como soy yo que me sigo grabando yo, ¿sabes? Digo, mira, la friki es... Ya está la flipada de YouTube. Es como en las carreras cuando vas hablando de la GoPro para contar algo del recorrido, algo que te ha pasado, que vas adelantando a uno o llevas uno adelante o otro atrás y que te dicen ¿el qué? ¿Perdona? ¿El qué? ¿Qué te hablas con la GoPro? Que hablas como bajito, ¿sabes? Para ver si no te escuchas. Para no molestar. Ah, y el mundo de YouTube. Un día... Joder, es que ahí, claro, la gente que ve los vídeos solo no sabe lo que hay ahí detrás cuando estás ahí grabando y limpiando la cámara de barro. Eso lo hace todo menos Charlie. Bueno, cuéntalo. Ay, Charlie, que me salvó la vida en la dama. Ah, qué bueno. Cuéntala, cuéntala. Qué muy bueno. Hostia, qué ilusión me hizo que me mencionases en el vídeo. Te lo prometo que dije... Guau, ¿cuándo? Porque, claro, yo... Íbamos en la subida esta al principio y claro, todo el pelotón ahí junto y el tramo este, el veintipico, pues la gente empieza a poner pie pero es que se cayó un hombre encima de mi rueda. Pero literal. Y el tío acostado encima de mi rueda de delante y al final me tiró. Digo, por favor, por favor. Y claro, iba primera. Y ya cuando consigo levantarme, bueno, aunque el hombre se levanta de encima de mi rueda, franco me voy cuando llevo unos metros que me había pasado me dice él. Y esto digo, mierda, el Garmin. Ay, qué bajón. Digo, madre mía, ahora volver para atrás que está todo el mogollón de gente ahí. Buscarlo. Buscarlo. Claro, y buscarlo. Y ya de paso me adelanta Tessa y me dice, tu compañero te ha cogido el Garmin. Ay, mi compañero. Digo, ese es Charlie, seguro que iba conmigo. Y ya cuando te vi dije, guau. Digo, no te doy un abrazo ahí porque igual la vi. Porque tenías que ir a por ellas. Pero fíjate cómo fue la cosa porque justo cuando estábamos calentando antes de la carrera, ¿te acuerdas que me pediste el track? Dijiste, a ver si me puedes pasar el track entre dispositivos. Y no fuimos capaces. Al final ya se nos echaba la hora e intentábamos buscar por Bluetooth y el tuyo es el 830, ¿no? Y el mío es el 830 y el tuyo es el 1040, ¿no? El 1030. El 1030. Entonces yo ya me fijé en él. Claro, vi que era blanco y tal. Entonces cuando hubo el tapón, la caída, miré al suelo y vi un Garmin blanco y le reconocí y dije, este es el de Mariana. Menos mal, menos mal. Digo, porque también se me pasó por la cabeza. Digo, haz la carrera sin Garmin, pero digo, no, 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 no. Digo, sin saber kilómetros, tiempo. Digo, no, tío, eso es destroyer para mi cabeza. Y lo que es peor, que luego no está en Strava, y si no está en Strava, claro. Eso no está en Strava, Claro, no existe, igual que tengas medalla, lo que sea, si no está en Strava, no existe. Charlie, ¿lo grabaste todo eso? Porque Charlie me decía el otro día, está grabado, está grabado. O sea, anda que no te hubiera venido bien para tus vídeos. Sí, está por ahí. Bueno, ya me imagino que... Nosotros, es que ahí, vamos limpiando. Tenemos muchísimos archivos, al final tenemos dos o tres GoPros. Fíjate, ni siquiera lo hemos visto, porque tú no has llegado a ver esa escena, Yo tampoco. Pero iba grabando en ese momento, o sea, que sí que hubiese estado gracioso. Lo que pasa es que hay tantísimos vídeos que luego es difícil. Yo pensaba que ibas a venir conmigo ya el resto de la carrera. Eso hubiese querido yo. Es muy de pensar. Pero, claro, yo de salida, es que salí muy fuerte. Yo también tiendo a salir fuerte, luego peto, bajo el ritmo, y ya me acomodo. ¿Cómo mantienes Charlie? No, pero Charlie aguanta... Y luego me acomodo. O sea, que yo, pero los primeros cinco o diez minutos los tengo fuertes. Y el otro día, yo veía que me pasaba todo, pero todo el mundo me pasaba increíblemente rápido. Salieron rápido. Digo, no puede ser. Digo, si nos quedan aquí, por eso que fueron al final cuatro horas y pico de carrera, y la gente va como motos. Entonces, en ese momento pensé, dije, lo estoy haciendo bien. Digo, lo estoy haciendo bien porque me pasa siempre que luego lo paso mal por salir rápido. Y bueno, y así fue. Luego ya mantuve mi ritmo y hasta el final. Pero sí, si me hubiese gustado ir contigo. Pero es que iba muy deprisa. Yo la estaba viendo en la radio. Luego estuve... Sí, no creo que no lo contamos en el del otro día. Yo estuve viendo la batalla por la segunda posición. Ah, claro que... Que eso sí que sale en el vídeo. Y la verdad es que estuvo bastante, el vídeo nuestro, estuvo bastante entretenido porque en la subida larga ya empezamos, que íbamos yo y yo juntos, ya empezamos a ver a... Cogimos a Tessa. Y Tessa iba a recortar. Y empezamos a ver a Chell. Y empezamos a ver a Chell. Y al final, Tessa en la subida pasó a Chell, que por lo visto es que se había parado a lo de las calas, ¿no? A apretarse los tornillos de las calas. Pero luego ya en la zona técnica de arriba, pues claro, se iban adelantando continuamente. Cuando había zona de bajada, Chell la adelantaba a Tessa y luego cuando había que remar, pues la volvía a adelantar. Y fue... Estuvo interesante porque en la bajada del escalón, que voy yo grabando detrás de Chell, le digo, no te caigas que te voy grabando. Pues un poco ahí de coña por quitarle hierro al tema. Y justo la coge y la digo, ya la tienes. La coge a Tessa y la adelanta. Yo me quedé detrás de Tessa para no meterme ahí en la batalla, pues claro, con esas piedras deslizantes que había. Yo voy a intentar que en algún momento estoy cerca de ella, de Tessa, pero controlando todo. Y luego se volvió a parar a lo de las calas en el sendero del río. Chell. Total, que ya Tessa iba por delante y en la última bajada que yo llegaba con Chell, yo hice toda la subida última con Chell, volvió a enganchar a Tessa y llegaron al sprint. Por eso que yo fui todo el rato ahí... A mí me lo contaron y dije, madre mía, qué tensión ahí, las dos, una, otra... Imagínate, en la última bajada, en la última bajada juntas. Tú imagínate, jugártela en la última bajada esa... Y la pidió paso. Lo bueno es que Tessa, la verdad, en ese sentido, llegaba Chell por detrás, paso, paso, paso y Tessa la dejaba pasar. Que yo pensaba, dios, Juanín, pues si se está jugando el puesto no tiene por qué dejarle pasar tampoco, pero bueno, la... ¿Cómo fue? No, no fue en el tramito de carretera. ¿Te acuerdas que había una zona, luego había un tramito de carretera, salió detrás y ahí en el tramo de carretera Chell sprintó para entrar delante en el siguiente tramo. Llamando izquierda en el giro cerrado. Eso es. Ahí la metí unos metros, pero luego en el carril bici del final... Ahí... ¿Te acuerdas? Con el motor, con el motor a Tessa. La llevaba a metros, lo sé, o sea que cuando en el carril bici que íbamos a otro chico y yo viendo todo el tema, Chell llevaba bastantes metros por delante, pero claro, se puso a Tessa y a bloque y la enganchó. Tessa tiene un motor largo ahí y ya no va mucho. Yo iba viendo y la cámara estaba todo el rato con Arianda, de hecho fue la que más salió ni Mael Esteban ni nada, Arianda fue para... Te lo habrán dicho. Hombre, me lo ha dicho de gente y dice, por fin, te has mirado como te mereces. Pero todo el rato, o sea que tu vídeo de YouTube podía ser básicamente... Sí, sí, sí. Digo, qué guay. Se lo decía esto, digo, o sea que flipáis porque vale, si tenemos que Arianda baja mucho, todos sabemos que Arianda es muy técnica, tal, tal, pero mira, cuando se ponía en la última hora ya, que en la última hora ya estás cansado y me acuerdo que había momentos que te ponías de pie en la bici, que ibas todo el rato con los mismos chicos, había un par de chicos que ibas para adelante, te adelantaba, te adelantaba, pero te ponías de pie que digo, hostia, con una potencia esta subiendo que digo, la Virgen Santa que se ponía de pie la parte que hicimos juntos cuando salimos juntos a entrenar, toda esa parte que había de subidas 2.000 y tal, te ibas con gas, cuando llegué ahí dije, pues esto es lo que he hecho ayer, digo, todo esto, ¿sabes? Como lo tenía tan reciente en la cabeza que era lo que habíamos hecho ayer el día anterior entrenando, digo, ¿sabes? Me lo veía y también una de las cosas que he mejorado mucho en el maratón, ¿vale? es aprender a comer, que... Te veía a comer mucho, te veía un montón comiendo. Y yo, la gente, yo a veces saco alguna foto de la comida que voy a llevar en la carrera, en el maratón o tal, ¿no? A los stories o algo y la gente alucina y dice, ¿todo eso te vas a llevar? ¿Dónde vas? ¿Todo eso te vas a comer? Dice, pero si llevas un kilo ahí en los bolsillos de comida. Pero al final, cuando tú acostumbras a tu cuerpo a echarle, a echarle y va convulsionando, eh... Combustionando, ¿sabes? Es como, eh... Estás echándole ahí carbón a... A la caldera. Y a la caldera y no se para. Y yo ahora llego, llego cuatro horas de carrera y tengo fuerza, ¿sabes? Y si te lo traen mucho gas al final, tío. Y yo antes, hace años, yo pecaba mucho de... Yo pensaba lo que comía. A lo mejor pasaba 40 kilómetros o 50 kilómetros con una barrita y un gel, ¿sabes? Y... Eso es un cambio que se nota mucho, el comer bien y no comer bien. Hostia, a la hora del rendimiento lo flipas. Tienes que obligar lo que dices tú. Yo pensaba que era una tontería, pero se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho porque al final en tu cuerpo no te absorbe de ti, no de casta, ¿sabes? Va quemando de lo que tú le vas echando. Entonces, al final, puedes llevar... No decaigo al final de carrera. ¿Sabes lo que me pasa mucho en las ultramaratones? Que en las ultramaratones he ganado a chicos, a gente que está muchísimo más fuerte que yo, pero muchísimo. Pero es porque como que sale muy rápido y yo llevo un ritmo constante y pasan las horas, pasan las horas y a lo mejor llevo siete o ocho horas de carrera y empiezo a coger gente que digo, pero si este tío está 20 veces más fuerte que yo. Pero claro, ellos se van apagando, ¿sabes? Y yo pues sigo ahí con mi motorcico pin, 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 pin y... Dándole de comer y adelante. Ahora que dicen lo de los chicos y las chicas y tal. ¿Cómo ves? A ver, temas que tenemos que mejorar todos, todos, vosotras, nosotros, el universo mundial para que el ciclismo femenino tenga la repercusión que tiene que tener? Por lo menos en el caso de mountain bike, no vamos a tocar el de carretera que no es tu caso. ¿tú qué ves como protagonista de primera persona de mountain bike en chicas? ¿Qué ves? ¿Qué echas de menos? ¿Qué te molesta? Que digan, baja bien para ser una chica, ¿eh? ¿Cómo molesta eso? Bueno, me molesta más cuando pido paso y como escuchan una voz de una chica y apretan más, ¿sabes? Sí, para que la pases. Para que no me pases o no me dejan pasar por orgullo. Mira, la dama roja me pasó con un chico. Lo tengo, vamos, es que lo vi pero todo el rato. No sé quiénes, no te voy a decir nada. Iba bajando, andando con la bici y le dije, paso, que voy montada, paso, y el tío empezó a correr con la bici para abajo que se mata. Dice, ¿qué? ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Quién baja más rápido? Digo, solo te he dicho que voy montada. Digo, al final le dije, yo es que te pica. Digo, jolín, al final, quien va montado yo creo que tiene un poco de preferencia al que va caminando. Esas reglas teníamos que tenerlas todas bien metidas. El que va montado, preferencia siempre. Sí, y el tío se puso a correr como un loco con la bici para abajo que dije, yo esto es surrealista, tío, es surrealista. En fin, le reventaste al final o qué? Yo creo que sí, no me acuerdo. Y si no, como no sabemos quiénes, vamos a hacer. Aquí somos muy picados, ¿verdad? Yo iba a lo mío. Pero bueno, yo creo que al final pues también nos falta un poco más de repercusión, ¿sabes? Porque al final a veces se le da también mucho bombo a la carrera de los chicos y a las chicas pues a la carrera de las chicas como que no se le da tanta importancia o no se le da tanta visibilidad y bueno, al final todo ayuda también pues sabemos que hay pocas féminas pero así de esta manera tampoco ayuda que cada vez hayamos más. Y es la mercadilla que se muerde la cola. Yo creo que está cambiando un poco lo que pasa es que es un escalón superior. Es en el tema de la Copa del Mundo de XCO, por ejemplo. Ahí creo que se ha igualado bastante la repercusión que tiene la carrera de chicas con la de chicos. Hay bastante, tendrían que ser 50%, siguen sin ser 50% a nivel de repercusión pero creo que tiene mucha importancia que la gente está muy enganchada a las carreras de chicas y ahí lo ves. Sí que es cierto que en maratones por debajo de ese nivel y carreras por etapas se le da menos importancia y nosotros aquí tenemos que pedir disculpas porque somos los primeros que cuando hablamos de una carrera a lo mejor estamos tres minutos hablando de la clasificación de chicos y la de chicas pues leemos la clasificación. Muchas veces porque la mayor parte de las veces sí, sí, no, no y es así y nos lo dicen que nos han dicho sobre todo A ver, entiendo que al final hay más competitividad a nivel de chicos pero porque hay muchísimo más entonces pues hay a lo mejor más más de lo que hablar ¿no? de quién va quién no va y al final chicas como el círculo es más pequeñito pero bueno aún así todo pues las que somos tenemos que intentar eso es porque hay más porque hay más chicos que chicas porque la bici es un deporte mayoritariamente de chicos ¿cómo animarías a chicas? es como la primera que algunas chicas por lo que yo tengo de empecé con tal y lo he podido ver les da con la gente que se inicia las chicas que se inician tienen un poco de miedo a la montaña ¿sabes? es como es un deporte un poco agresivo agresivo me refiero pues que te puedes caer piedra las bajadas ¿no? como que tienen un poco ahí un poco la barrera del miedo y luego meterse en carreras con chicos hay de todo está claro pero dar ese paso romper esa barrera como muchas veces no te respetan en el sentido de que una salida te meten codo te chocan el manillar entonces yo ahora por ejemplo porque tengo muchas tablas y yo sé colocarme sé esto pero una persona que quizás no tiene esa seguridad empiezan a adelantarla así por todos los lados que te chocan que te rozan con el manillar al final te da un poco de agobio y no te sientes cómodo no te sientes seguro y al final pues optan por no meterse digamos en esa jauría de salvajes ¿no? me representan ¿eh? que me representan esas chicas no pero es verdad igual que sí que es cierto que ves chicas en carretera ves el clima de carretera está tirando fuerte y está tirando mucho a nivel profesional sí pero a nivel incluso a nivel cicloturista es muy habitual cada vez más de lo cual yo me alegro muchísimo de ver cada vez más chicas en carretera ves muchas chicas ves una tropeta y ya hay un porcentaje que me lo voy a inventar del 25% de chicas ¿vale? pero en mountain bike sí que cuesta mucho o sea ver una chica cuando estás por ahí por los caminos y te lo estás una chica sigue siendo raro en carretera ahora hay más yo salgo a entrenar y hay grupetas de chicas antes hace pocos años apenas había y ahora hasta mi madre tiene una grupeta de chicas ¿sabes? que salen en carretera entonces sí que es verdad que pero porque yo creo que el ciclismo de carretera no lo ven lo ven como un poco más fácil ¿no? para avanzar para iniciarse no suelen competir creo la mayor parte te quitan las carreras porque normalmente no se suele competir haces alguna marcha pero no hay carreras como mountain bike no hay una dama roja entonces bueno sí a lo mejor es menos agresivo como yo se te ha cruzado a ti la dama roja madre mía que mal lo pasé el viernes ya dije esto no puedo con ello que estabas hablando de carretera montaña tal ¿tú cómo entrenas? carretera montaña de todo ¿qué haces más? pues sinceramente últimamente o bueno entreno mucho en carretera entreno mucho mucho en carretera solo cojo la montaña bueno cuando tengo un poco que disfrutar o tengo series específicas un poco más así pero el resto mira los días de rodaje suave salgo en carretera los fines de semana que tengo fondo con la grupeta o salidas con la grupeta a gas salgo con la de carretera o sea yo creo que puedo decir que el 70-80% entreno en carretera potenciómetro ¿no? sí lo llevo en la 2 pero bueno hasta hace nada solo te lo llevaba en la de montaña y hace un par de meses que lo llevo también en la de carretera pero entreno mucho en carretera y me gusta la carretera me gusta la grupeta ahí que me estira en el cuello y bueno sí 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 hay donde se sufre ¿cuál es tu FTP? si te lo sabes de memoria si te digo la verdad no te lo sabes pero bueno tú sigues la serie de 20-25 minutos ¿cuánto haces? o sea tú por ejemplo una serie que te pongan de 20 minutos o series así larguidas o algún entreno que tengas reciente aunque sean de 5 minutos cuéntanos algún entreno reciente que te haya mandado el entrenador mi entrenador no me hace que es de eso de FTP tampoco no pero por ejemplo ¿qué te pones? serie de 5 minutos ¿a cuánto vatios? pues mira series de 8 minutos tenía un entreno que los hacía a 280 vatios ¿y cuántas hacías de 8? 4 4 sensación de 1 a 10 sensación que la última acababa ya vale 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 perfecto perfecto eso te lo pregunta TrainingPix sí 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 la carita sonriente ¿cómo te has sentido ya? ¿cómo te has sentido ya? ¿fuerte? débil qué bueno altura peso ya solo nos falta eso y ya sacamos la cálcula yo me la juego en la altura te lo digo el peso eso no sé eso sé pero el otro día lo contaste por Instagram Yota lo sabe el puto instagramer estás todo el día ahí cotilleando 1,71 y 63 pues sí que me dan joder que me voy a decir hostia alma gemela de Yota sois ahí sois ahí pensáis si me digas yo soy más flácido pero bueno sí el otro día había antebrazos más más rudos los de Arianda no soy bueno con quien compararse de luego bueno Ari esta media hora se ha convertido en casi una hora ¿ah sí? ¿se te ha pasado rápido o qué? sí, sí, sí no me he dado cuenta eso está bien eso está bien ya para despedirnos y que seguro que José Ramón Mondráker está muy contento cuéntanos algo ¿qué tal va la F Podium? ¿cómo va esa bicicleta? ¿cómo va? pues yo ¿qué te voy a contar? yo estoy enamorada de ella o sea para mí baja mucho que si yo antes bajaba ya con la F Podium es que casi no tengo límites y bueno y subiendo también estoy muy a gusto con ellas solo me falta un botellín de agua un botellín más ¿no llevas nunca mochila o sí? ¿alguna vez ha llevado? bueno en carreras como la que en la que sí llevaba mochila porque en carreras tan largas o en la tita bueno la tita porque es obligatoria y con la con la mochila pero no me gusta porque me duele mucho la espalda luego ¿ah sí? a ver me duele pues si llevas este país y me descasta y no pero vamos que creo que para el 2024 eso se va a solucionar vamos eso es una exclusión exclusiva yo no he dicho nada ¿eh? claro no quiere decir no has dicho nada tú estás soltado para despedirnos porque me voy a poner un acople de estos de los que se ponen encima de la barra detrás de la tija es el mago para despedirnos Ari ¿qué tienes en mente ahora estos próximos meses? vamos a ver ¿no? bueno ahora voy a tomarme un pequeño descanso bueno un pequeño descanso pero voy a ir a la Andorra Epic ahí no va solita no ahí voy en pareja mixta puedes decir con quién o no es secreto mixta ostras eso no lo sabía yo no no mixta no voy en pareja de Féminas vale 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 voy en pareja de Féminas con la chica que corre y vuelta a Ibiza podemos decir quién es ¿no? Pili un abrazo que te queremos mucho también y que también sabemos que eres de las seis chicas que escucha el podcast eres una de ellas que ya está ya está ahí dándole a la MTV de hecho creo que está corriendo de Rea hoy Rea o Urbión o dónde está una de las dos es que como coincide perdonad es una hiper motivada está muy contento de que esté recuperada y está ya por ahí así que sí está ahí el hecho que se ponga las pilas que tenemos que darlo todo en Andorra y bueno ya tomaré un descanso y arrancaré en septiembre con el campeonato de España ultramaratón adiós ¿dónde es? ¿eh? ¿dónde es? en Astorga la Power Race de Astorga y luego pues no sé si Titan o Epic Israel quiero ir a Brasil Rai la Titan de Arabia Saudí y quiero hacer la ruta de los conquistadores venga ahí y yo he pensado que teníamos un calendario apretado te preocupas hoy precisamente esta mañana está con mi entrenador haciendo planificación y bueno estaba ahí haciendo lo de la antropometría también y eso para planificar la temporada y bueno más o menos es así ha quedado el calendario y bueno bueno buen final ¿no? de año te seguiremos te seguiremos de cerca ¿qué IPPIC? ¿volverías? ¿no volverías? ¿te gustaría volver? a ver ¿para qué te crees que voy a la Andorra? no sé tú me dirás quieres quieres VXV quiero intentar ahí este año los premios de la Andorra EPIC a todos los premios los ganadores de todas las categorías es el pasaporte para la Cape EPIC entonces vamos a ver si podemos estar en la lucha Pili y yo para poder ser guapito a la Cape y encima juntas hay un chica sería muy guapo sería genial ella sube mucho yo bajo mucho entonces bueno claro pero así eso viene muy bien porque tú vas a apretarte más subiendo vas a entrenar más para estar a su altura y ella lo mismo ella va a despeñarse por ahí por piedras para intentar estar a tu altura así que al final vas a ir creciendo en la vuelta y vista ya hizo ahí una 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 que Ari muchas gracias vamos a dejar en la descripción bueno pues el canal de Ari Dariana y su Instagram y tal para que la sigáis los pocos que no la estéis siguiendo y mucha suerte en todo lo que hagas así que nos alegramos mucho de que te vaya bien eres muy magia gracias chicos ya estaremos yo os iré contando cositas ya nos vemos por ahí muchas gracias a ver si vienes por Madrid y te enseñamos o vamos a hacer un training camp a las piedras ah verdad esa es buena y hacemos y así me enseñáis eso es training camp mountain bike y edición de vídeo todo en uno me parece venga firmado muchas gracias muchas gracias chao adiós una horita una horita guapa que hemos echado parecía que no pasa el tiempo volado tío si es que esto cuando tienes gente guay es lo que pasa cuando tienes gente guay está chulo que bueno hemos tenido la entrevista ahora viene mi momento favorito del podcast de hoy porque como Jota ha comentado antes hoy es hace cuatro días hoy martes que estéis escuchando vosotros realmente es viernes para nosotros y tenemos que hacer la sección de noticias así que Jota abre las noticias las noticias Ari puedes irte cuando quieras que sí sin problema vale te puedes quedar si quieres pero que te puedes ir cuando quieras noticias virtuales noticias 2.0 noticias 3.0 hoy porque hoy vamos a hacer unas noticias especiales este fin de semana pasado a ver cómo lo hago me va a costar muchísimo me va a suponer muchísimo esfuerzo el viernes fue el campeonato de España el pasado viernes empezó el campeonato de España con la prueba de contrarreloj sábado y domingo ha tenido lugar el campeonato de España sub-23 campeonato de España femenino campeonato de España élite sábado y domingo el domingo también creo que ha sido el campeonato de Europa XCO así que nada ¿cómo ha ido todo Yota? campeonato de España de crono ¿qué tal fue? sí, muy bien no, no, no ha ido mal la verdad pero rápido acoplado muy rápido acoplado muy acoplado en cabra en cascos así raros lo han hecho en un recorrido que yo hago mucho con la bici de carretera de esos recorridos que hago yo cuando no se puede ir más deprisa y si se podía ir más deprisa ¿vale? te han sacado como 15 kilómetros por hora de media mar madre mía entonces venga yo me la voy a jugar ¿vale? yo voy a hacer me la voy a jugar y ya está y el martes cuando lo escucha la gente pues dirán campeonato de España de contrarreloj voy a hacer una crónica grandísima exhibición de Juan Ayuso que venía muy fuerte de la crono de la vuelta a Suiza donde fue capaz de doblegar a Renko de Benepul ha hecho un recorrido muy bien ha ido muy bien acoplar la bicicleta ha hecho un buen día ha ido muy deprisa y se ha impuesto a Raúl García Pierna que venía otro de los claros otro de los claros favoritos otro de los claros favoritos por un minuto 30 segundos al final de línea de meta estuvo cerca pero Juan Ayuso ha dado una exhibición ¿vale? sí venga todo esto después de haber estado presenciando una auténtica batalla de Diego Paul Sevilla ha escapado casi desde salida pero estamos en la crono todavía ah y la he liado claro es que si no se está presente en la prueba ¿por qué tienes que hablar? yo pensaba que estabais hablando del domingo no estamos en la crono ahora hablamos y ahora el sábado ya he hecho spoiler lo siento lo contamos el domingo ya pero así se queda la gente ha escuchado domingo carrera élite acabamos de decir que no hablábamos mucho de chicas la carrera élite de chicas la ha dominado Mavi García de salida ha sido una clarísima dominadora y realmente pues nadie la ha podido hacer sombra de principio a fin si de principio a fin lo ha hecho muy bien Sara Martín de Movistar estuvo ahí con Sandra Alonso también y bueno tuvo un bajoncillo luego al final si en Cruz Verde y bueno pues Mavi García enhorabuena por tu campeonata de España y ya en la prueba élite la prueba élite la prueba élite parecía que Juan Ayuso era el gran favorito pero acabó rompiendo la carrera Diego Pablo Sevilla en una de las ascensiones a Cruz Verde tuvo una escapada que no tres ascensiones tenía la primera se fue Diego Pablo Sevilla porque quiso ahí dar se fue con Bar Soler creo que es el que iba con él y al final pues ya iban muy cansados y venían por detrás muy fuertes un grupo con los grandes favoritos Juan Ayuso Carlos Verona Gonzalo Serrano también venía y uno de los dos hermanos Serrada ahora mismo no me acuerdo quién era si José o Jesús estaba Izaguirre también iba Izaguirre también venía si se había quedado pero luego vino y al final el campeonata de España se lo ha llevado puede que parezca sorpresa pero se lo llevó Carlos Verona porque se conoce muy bien la zona y sabía dónde tomar la rotonda bien y Carlos Verona es el actual campeón de España enhorabuena Carlito Verona natural del Escorial y ha ganado en el Escorial a mí me ha gustado verlo sí bueno imagina que pasa algo de esto y no hemos metido 100 pavos en Bet and Win o en alguna historia de esas que no animamos a nadie a apostar apostar es fatal es lo peor que pudiste hacer no apostéis casas de apuestas fuera salvo que queráis patrocinar el pod no, no, mentira no queremos patrocinio de casas de apuestas pero sería bonito que pasara algo de esto y pasamos al campeonato ya no hay más que hablar del campeonato de España o sea, está todo dicho ¿tenéis algo que añadir, Charlie? no, me parece bien me parece bien, ¿no? una buena historia campeonato de Europa de XTO Polonia ¿vale? ha tenido lugar este domingo eh antes de ayer no vamos a hacer crónica voy a decir directamente el podio porque no tenemos tiempo en chica lo va a decir Charlie mejor porque yo no lo pude ver entero la carrera chicas campeonato de Europa yo lo vi el otro día bueno, yo lo vi el otro día no que la he visto el domingo el otro día antes de ayer he visto muy bien a Mona ahí como ha ido un poquito a principio de carrera un poco atrás siempre ha ido remontando como es habitual en ella es habitual y bueno pues se ha llevado el campeonato campeonato de Europa enhorabuena delante de Loana ¿no? delante de Loana claro o sea, secundada por grandes nombres eso segunda Loana y tercera se ha metido Paulín así que muy bien Yolanda Neff en el top 5 joder sí, sí muy contento muy regular y en chicos yo os cuento un poco las ausencias ¿vale? no estaba Tom Peacock y bueno Valero lo hizo muy bien segundo tercero creo que fue a final Last Foster y primero Fluky y primero que no sé Fluky ¿no? que no sé si ha ido sí, sí no sé si ha ido seguro no está seguro el tío no sé yo creo que no yo creo que no ha ido no ha sido no ha sido Andrei Chin que ganó yo animo a los oyentes que nos dejen en comentarios tío el resultado antes de ayer bueno la historia que no sabemos que ha pasado nada porque estamos grabando 48 horas antes de todo esto pero ahí hemos dejado nuestras previsiones tanto de campeonato de España de Crono de Ruta y de Europa nos hubiera gustado poder contar lo que siempre nos gusta contar todo esto pero bueno ahí tenéis unos cuantos nombres y luego veréis que no tenemos ni la más remota idea ni de carretera ni de montaña porque todos los que hemos dicho ninguno está ni en el podio esperemos que no porque sería una faena porque hemos dicho ya varios nombres que queremos que estén ahí delante de noticias no podemos contar nada más creo porque con lo que ha habido esta semana como grabamos el otro podcast el lunes tampoco ha pasado gran cosa así que vamos a pasar noticias noticias las que vamos a dar la semana que viene hostias abre sección porque lo vamos a contar aquí nuestras mierdas nuestras mierdas ahí estamos nuestras mierdas en las que hoy vamos a contar bueno por lo menos dos cosas yo quiero contar un poco la ruta que he tenido hoy que ha sido muy guapa con Álvaro Lobato y con Manu Cordero y sobre todo lo más importante un segundo un segundo no hemos hablado de que aquí vuelva a faltar otra persona sí es verdad de principio hoy por tercera semana consecutiva y la audiencia nos está castigando Antonio Ortiz no está siendo fácil Antonio a ver si claro Antonio Ortiz sigue en Kenia y ahí aunque en Kenia no hay internet pero claro él está corriendo una carrera en Kenia con Luis Mate hoy nos ha mandado una foto tengo aquí la foto que nos ha mandado hace un ratito en la que sale reventado ahí en un muro de ladrillo caravista con toda la cara reventada el pelo ahí desordenado y lo único que nos ha puesto es acabo de llegar a meta y estoy hecho un despojo ¿vale? eso de Antonio Ortiz y esa de verdad y esa cara en los siete días de la game ya no la vi y no lo entiendo que la apretaste con lo que la apretabas tú ya pero no bueno Antonio que nosotros ya vamos tirandillo vamos tirandillo bueno que Antonio no puede estar con nosotros otra vez esperemos ya por fin que la semana que viene ya esté todo un poquito más en orden y podamos estar los cuatro que siempre y sobre todo que nos cuente un poco qué tal le ha ido por África porque ostras tiene cosas interesantes que contarnos eso vamos a contar dos cosas bueno yo voy a contar un poco lo que he hecho hoy viernes o hace cuatro días viernes que me lo he pasado muy bien y que tengo cosas chulas que contar para que os hagáis una idea de cómo anda la gente que anda de verdad y y luego lo más importante es que hoy martes que estés escuchando esto mañana mañana en menos de 24 horas estamos cogiendo un avión ¿a dónde? irnos a Italia a Bérgamo al aeropuerto de Milán porque ojo vamos a estar presentes miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la Copa del Mundo de Valdisole de momento no tenemos pensado salir pero vamos a estar ahí aplausos aplausos Valdisole no se espera por fin yo sabría que iba a llegar así que ahora ahora vamos a hablar de qué vamos a hacer allí y por qué estamos y os vamos a contar que tenemos que anunciar una movida guapísima no os voy a decir ni el día pero estás muy atento bueno luego ahora hablamos de eso he empezado el podcast hablando de que acababa de llegar de que sigo con el culo puesto porque he estado haciendo esa ruta que se inició con un coffee ride con Manu Cordero y que se ha convertido en una puta carrera que solo nos ha faltado ponernos el dorsal en el que he estado saliendo con ya lo decía Manu Cordero líder de la Copa de España de Maratón bueno tiene un palmarés espectacular uno de los corredores además es joven de los corredores jóvenes más prometedores del XCM que tenemos en España mecenas del podcast mecenas del podcast tontísimo pero muy tontísimo hoy me lo he vuelto a demostrar muy tonto y Álvaro Lobato que tiene la misma edad que Manu no sé si un año más o un año menos segundo en la Copa de España de Maratón de XCM y que encima me ha gustado mucho lo que he visto y lo que me han contado porque claro ellos dos vienen peleándose y dándose collejas desde que tenían 15 años en todas las carreras ellos iban coincidiendo sub-23 sub-20 todas y en élite siguen peleándose uno con otro y mola mucho y una rivalidad de ese estilo que llevan tanto tiempo y que la llevan tan bien de verdad a mí es que me hace no te digo que me vaya a emocionar pero que a mí como amante del mountain bike que soy me hace todavía más mucho más este deporte porque ves a los dos que yo iba detrás de ellos y les iba viendo contando esa anécdota o sea se lo están pasando de puta madre y de la carrera de Dama Roja y el otro día cuando iba bajando y no sé qué y tal y hablando de cuando han corrido juntos porque incluso alguna vez que a alguno le falta un compañero Manu le dice Álvaro vente a correr conmigo correron la Andalucía Bike Race hace dos años creo juntos pues realmente me ha gustado mucho ver que es posible que dos rivales directos porque son rivales directos en todas las carreras que hacen son rivales directos incluso si se quieren pelear por intentar conseguir una plaza para el mundial al final pues es difícil que vayan los dos con lo cual es difícil que vayan cualquiera porque el mundial no es nada fácil ir pero se llevan muy bien y comparten muchas cosas y yo me lo he pasado muy bien la ruta de hoy ya digo era una ruta que no tenía mucha más historia o eso pensaba yo que ir a charlar y contar nuestras penas pero Manu tenía que entrenar decía que quería hacer un vídeo porque creo que puede ser interesante para todos los tontísimos que estás ahí y nos conocéis el 90% de los tontísimos pues andáis lo que anda un tontísimo de verdad porque es normal normal un buen tontísimo anda pero normal no anda tanto como Manu Cordero entonces claro hoy tenía que hacer series y las series yo ya las cuento aquí a lo mejor no tengo ni permiso para decirlas porque como es un pro pero bueno yo las cuento si hay algún rival que tome nota hoy tenía que hacer dos series todos seguidos en descanso eran 3 minutos a 400 y pico vatios 7 minutos del tirón a 380 vatios y 20 minutos del tirón a 315-320 vatios todo del tirón claro yo realmente y ver con ellos yo esa serie la podría hacer al límite 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 de morirme claro pesando 10 kilos más que pesa Manu Cordero Manu está en 60 y pocos kilos pues yo estoy en 70 y tantos kilos entonces claro realmente a poquito que se empinara un poco la carretera yo no iba a poder hacerlo habíamos quedado para que os fijéis un poco como ves habíamos quedado en ir a Morcuera digo vamos a Morcuera estamos allí y tú haces las series y le digo tú Manu cuando tú vete tirandillo y cuando se te da la vuelta pues entonces me duele misterio quedar para ir juntos eso me dice vamos a ver idiota no he venido yo a Madrid bueno él tiene otras cosas que hacer muy importantes en Madrid pero me dice no he venido yo aquí para salir contigo y voy a ir a Morcuera a subir yo solo y bajar y estar ahí un rato y dice no no vamos a buscar algo lo más llano que se llama medio llano intentar hacer las series en medio llano y así puedes ir a rueda porque se nota la diferencia con lo cual lo que hemos hecho ha sido irnos bueno por la zona de Nueva la Camella Quijorna Cruz Verde etcétera al final llano llano no se puede porque hacer series a 400 vatios vas muy deprisa y en llano o bajada pues al final vas a toda puta hostia y te quedas sin desarrollo así que hemos hecho para que os sabéis una idea de los conocedores de la zona la primera serie empezaba en Colmenar del Arroyo el pueblo que está ahí cerquita de las antenas de la NASA y era ir por la carretera de las antenas de la NASA hasta arriba de la Almenara y llegar a Robledo de Chabela por detrás ahí más o menos yo calculaba digo bueno esa media hora dará hasta llegar yo me he puesto detrás de Manu empezó la primera serie esa de a 400 vatios yo iba detrás bueno son 3 minutos 3 minutos lo aguantamos todos cuando acaban esos 3 minutos tienes que hacer 7 ya vas cansado los 7 minutos nos han pillado por lo que es la entrada a los radares que es una carretera muy bonita pero que yo por primera vez en mi vida no he podido ni ver porque yo iba mirando lo juro solo iba pegado a la rueda pegado a la rueda pegado a la rueda y en alguna vez Álvaro Lobato que mañana tiene carrera bueno mañana el sábado tiene carrera hace 3 días me tocaba ese culete para empujarme y que no perdiera la rueda y no levanto la cabeza y ya yo he acabado esa serie y la he acabado reventado y quedaban otros 20 minutos más a otros 300 y pico vatios luego viendo los números con Manu para que veáis un poco la influencia de ir a rueda y de todo eso Manu iba primero y iba a rueda evidentemente porque si no ya sí queréis posible la primera serie a Manu le ha salido 410 vatios a mí me han salido esos 3 minutos 370 y tantos vatios yendo a rueda pesando más que peso pero claro yendo a rueda se ahorra como podéis ver en el vídeo de Bicilab de la influencia de ir a rueda lo podéis ver la segunda serie que ya era más cuesta arriba entonces ahí claro ahí ir a rueda cuenta pero cuenta menos y empieza a entrar el vatio en kilo el vatio en kilo empieza ya a contar un poco más Manu creo que le ha salido 395 vatios a mí me ha salido 380 otra vez o sea yo realmente he hecho la primera los 3 minutos y los 7 minutos siguientes a 370 380 y los últimos 20 minutos yo ya iba puto reventado he conseguido coronar hasta arriba de la almenara que me ha llevado 10 minutos más a a mí me han vuelto a salir 340 337 vatios 10 minutos pero yo ya iba muerto y esos 10 minutos fijaos a mí me han salido 3 treinta y tantos yendo a rueda y a Manu Cordero han salido 295 ahí entra ya la influencia del peso el vatio kilo ya empieza a entrar entonces yo realmente ahí he sufrido bastante yo cuando hemos coronado fijaos que ya solo quedaban 10 minutos de bajada que podía haberme puesto a rueda que era lo más fácil pero estaba ya tremendamente reventado entonces yo cuando hemos coronado almenara he dicho yo he hecho mi perra aquí aquí me quedo y ya le he dejado que se vaya a Manu Álvaro que es un buen tío se ha quedado conmigo y además así no se aprieta más y Manu se ha hecho su serie hasta que ha llegado a Robledo y luego en Robledo hemos subido un cruz verde por detrás y luego nos hemos tomado un pincho de tortilla espectacular que recomienda a todo el mundo en hostia en Zarzalejo en Zarzalejo en la terracita del bar la posada creo que es en la plaza o en el balcón donde el pavé donde la otra vez nos pudimos que fue el día que no vimos a Charlie eso es en la zona de los que conozcáis la zona cuando paséis por Zarzalejo pues tenéis un tramo de pavé antes de subir cruz verde y hay un bar la posada creo que se llama a mano izquierda sí a mano izquierda y hoy estaba la terracita libre para nosotros nos hemos tomado dos Coca-Colas cada uno de bote ¿cuánta felicidad te da cuando en un bar te ponen una Coca-Cola de bote en vez de la mierda la botella de 20 centilitros que te dan ganas de reventarlo y ya lo de que te pongan la botella de 20 en un restaurante para comer uff te han ganado de levantarte y de irte ¿cómo sabes? pónme dos pónme dos y bueno pincho tortilla espectacular y luego ha pasado una cosa curiosa luego tenía que hacer la siguiente serie Manu pero ya era todo cuesta abajo y dice bueno yo me pongo aquí en ya en ya no cuesta abajo tú imagínate a 300 y pico vatios bajando de Zarzalejo para abajo yo no sé si la velocidad media que llevamos era de 58-59 por hora claro y ahí ya sí que la influencia de ir a rueda hace que yo daba igual Manu lo que fuera tirando que Álvaro y yo sí que íbamos fumando y es que es increíble pues lo bonito que es ir a rueda cuando vas a 60 por hora y tú a veces tienes que dejar de dar pedales y Manu iba pues muy rápido ahí ha pasado una cosa curiosa y es que yo he reventado la rueda delantera le he pegado un no sé vas a rueda y cuando vas a rueda pues vas un poco más ciego y me he comido una piedra y he petado la rueda delantera bueno la cubierta la he destrozado y la cámara he tenido que cambiar hemos parado ya la serie bueno hemos puesto la rueda he montado he reparado y cuando hemos empezado a bajar Valdemorillo mira que me dice Manu Cuerdo y dice ¿quieres poner a la cubierta un parche por dentro? de eso es un trocito por dentro de la cubierta porque tiene una rajita en la cubierta me ha hecho una raja y ya no hace falta no hace falta y Manu en la bolsita lleva un trocito de cubierta recortado para poder ponerlo en esos momentos y ya que no hace falta hombre tira tira ¿qué ha pasado bajando Valdemorillo? pues que has pinchado he pinchado otra vez he pinchado otra vez a ver he pinchado otra vez bajando Valdemorillo los que lo conozcáis es muy peligroso ya ya la bronca dímelo que no le hago caso a los que saben vale estamos al lado ya de casa digo ¿cómo voy a saber yo? pues mira tú bucuta cara más te jode todavía al lado de casa pim la bajada de Valdemorillo que encima claro la bajada de Valdemorillo va muy rápido también a 60, 70 y tanto por hora he pinchado delante que es la que tenía rota hostia me pegó un susto imagínate pinchar delante se le pincha la rueda en 5 segundos la carretera de Valdemorillo que tiene muchísimo tráfico con un camión que teníamos detrás hostia pasa un momento de apuro de decir hostia no sé cómo tienes que frenar claro tienes que frenar pues sin rueda cuando pinchas atrás bueno lo pasas mal pero cuando pinchas delante dices hostia es que me voy a matar tú y la verdad es que me he llevado un sustillo entonces me he tirado ahí al arcén bueno les he dicho ir tirando al coche y si eso venís a por mí me ha dejado Manu Cordero una cámara que tenía él la he podido poner bueno y al final me ha dado tiempo a llegar sin que tuvieran que venir a buscarme aunque el barro lo vato ya había cogido el coche y venía a buscarme pero bueno no pincho nunca pero cuando pincho 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 de verdad así que nada un abrazo lo que he dicho al principio son dos tíos muy majos se merecen que le sigáis en Instagram porque cuentan cosas graciosas son divertidos y son tontísimos así que vamos a dejar abajo en Instagram así que para su momento ahora el podcast le dais un seguir tanto a Álvaro como a Manu que se lo merecen y un corazón y un fuego y chale un fueguito tío eso podíamos hacerlo y les troleamos un poco entráis en claro eso es mira ponemos su Instagram ahora y entonces lo que tenéis que hacer es seguirles y mandarles fuegos fuegos de esos que no mandan los guarros que a mí me lo dijeron cuando los está guarrando manda fuegos entonces le mandáis fuegos ahí y veracenas fuegos y veracenas con gotitas tío que le va a hacer mucha ilusión y me haría mucha ilusión que lo hiciéramos tío yo lo voy a hacer ahora bueno eso por mi parte yo me lo paso muy bien vosotros no te ríes yo hasta tío fuegos y veracenas con gotitas que no lo hagas a ver también te digo no lo hagas ahora a los martes no yo el martes lo hago el martes le mando los fuegos que tenés capaz de terminar el póker y empezar a montarle hostia y hermano flipando y este chalao bloquea bloquea y sale un día con él y ya se me ha mostrado y me quieren violinar bloquea el martes el martes todos a cholón desde las 7 de la mañana que está el podcast pues veracenas y fuegos y deditos así con el circulito todo eso ahí a tope bueno eso por mi parte yo no cuento más de mis mierdas vamos a Valdisale o tenéis algo que contar que os apetezca no no tengo nada que contar yo hoy martes pues habré estado antes de ayer viendo el campeonato de España como he dicho ah va ¿ahí has estado? ¿lo estás presenciando? que cabrón yo no puedo verlo no pude verlo imagino que me habré tomado un croissant de jamón yorriqueso en Paco Paster y un café pues joder lo que la semana lo que a la semana pasada se refiere pues nada tus entrenamientos currar currar y hacer algún entrenillo por ahí así que nada poca cosa este de las zapatillas de carretera joder que guapa ah ya probó la tija al sac pero bueno lo dejaré más adelante para contar un poco mi feedback ¿os pasa? lo que lo has dicho de puta madre la cosa que se pronuncia lo vas a decir todo el rato ya feedback 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 Celu Celu eres el mejor Celu Celu eres el puto mejor Celu te queremos ¿tú qué has hecho Charlie? pues yo he tenido un domingo muy muy ajetreado muy divertido ¿gadas tu feedback? el el domingo se se celebró la la quedada solidaria de mini by my car madrid de nuestro concesionario de confianza que bueno ya lo anunciamos en instagram nosotros también pero se suspendió por la lluvia o un fin de semana aclara que no es una quedada en bici no es de coche claro es no sé qué ha pasado no 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 digo que la gente a lo mejor está pensando cuando hablas de una quedada la gente que no sepa de lo que estás hablando va a decir que hemos hecho otra quedada en bici es una cosa es un evento se llama ruta solidaria mini y es un evento que organiza mini by my car madrid para todos los propietarios de mini que quieran participar vale entonces la tuvieron que suspender que se iba a celebrar hace un mes más o menos y íbamos ahí ya estuvimos el año pasado y ya lo contamos y este año pues Antón por el cumple del chiquillo como ha dicho pues no ha podido estar no lastimo y y bueno pues a mí sí a Carla a mi hija le gustó mucho el año pasado y le hizo y le hacía mucha ilusión volver total que que bueno pues me ha apuntado y para no ir Carla y yo solos pues viene también vino también su su prima mi sobrina que se llevaba muy bien y aparte pues claro yo pensé yo pensé digo jolín voy a estar yo ahí detrás de ellas dos que bien vale pero pues un poco para entretenerme yo como mi mujer no podía venir porque trabajaba y ya no lo pudo cambiar la vez anterior sí que pudo bueno pues se lo he dicho a un amigo que tiene que llevó que llevaba bastante tiempo sin ver que tiene un niño también a mi amigo Carlos Moraleda que es un amigo de la universidad con el que sigo con el que sigo teniendo trato nos vemos pues eso dos o tres veces al año nos vemos y este año llevábamos es súper follower de Bicilab o sea que nos tiene súper controlados todos los niños Carlos eres el mejor Moraleda tú y Sal y bueno se me encendió la cabeza tú fíjate cómo son las cosas cómo me acordé de él estaba currando ahí en el taller y había una y había una canción de Héroes del Silencio y él es súper fan de siempre ha sido súper fan de Héroes del Silencio y me acordé dije ya sé quién se va a venir conmigo el domingo total que se vino y nada pues pasamos un domingo fenomenal ahí con la gente de Mini para los niños tirolinas juegos con agua trenecito nos dieron de comer bueno pues nada fenomenal estuvo guay está guay eso está pasando muy bien eso en cuanto a estamos haciendo cosas muy graciosas en vídeo yo te estaba haciendo algo hemos descubierto una cosa que todo el mundo sabe pero que es que te puedes cambiar el fondo en Zoom lo peor es que yo no lo sabía entonces no una gracia he visto mucho que le gusta ponérselo gorroso claro sí pero es que me parecía poco entonces me he puesto yo te has puesto así mismo hay algo más egocéntrico que de fondo ponerte a Tim mismo ya o sea es como doble yota perdonad es que necesitamos probarlo era algo que tenía que hacer que flow a ver a ver asómate espacio patrocinado por Sportograph por Sportograph bueno a ver estábamos en nuestras mierdas Charly ha contado lo de Mini que difícil es contar cosas que no han pasado como si hubieran pasado es muy complicado pero lo hemos intentado a ver yo tengo que decir que tenemos que probar el cronómetro ¿vale? porque se nos está yendo un poco la hora hoy que tenemos lo más importante lo más importante bueno al Charleta pero tenemos que contar creo que es lo más importante aparte de la entrevista con Ariadna que mañana a las 10 de la mañana creo cogemos un avión rumbo a Bérgamo y vamos a llegar a Milán y vamos a coger un cochecito para ir directamente a Madona del Campillo y toda esa zona tan maravillosa porque este fin de semana que viene es la cuarta creo ya prueba de la Copa del Mundo de XCO en Valdisole Italia uno de los circuitos más guapos el año pasado acabó la Copa del Mundo en Valdisole y este año pues lo tenemos ahora uno de los circuitos más guapos y vamos a ir va a ser la primera vez por lo menos yo no sé si vosotros habéis estado en alguna prueba de la Copa del Mundo alguna vez en vuestras vidas no ni Andorra ni nada ¿no? va a ser la primera vez que vamos a ir bueno ya yo estuve en la casa de campo ah bueno si es verdad pero bueno realmente esto es como que impresiona más porque sales de casa tienes que cogerte el avión vamos a llevar nuestras camaritas vamos a llevar nuestro equipo de grabación muy complicado ahora porque vamos a ver la prueba vamos a ver el short track el viernes vamos a ver la carrera de chicas vamos a ver la carrera junior la sub 23 el sábado carrera de chicas el domingo y carrera de chicos también el domingo vamos a estar allí animando yo voy a decir vamos ahora sí ahora sí puedes ganar una Copa del Mundo como es vas a ganar una Copa del Mundo se lo voy a decir a todos que vas a ganar una Copa del Mundo a todos los que pasen que vas a ganar una Copa del Mundo hoy sí me comprometo hoy sí me comprometo a correr en la última vuelta detrás del que vaya el IDE grabándome corriendo detrás del Nino de Surte me va a pegar una pata hoy sí hoy sí que vas a ganar una Copa del Mundo vale ahí tengo mi compromiso y creo que joder vamos a disfrutar mucho y tenéis que estar muy atentos tenemos que medir muchas palabras esto es muy difícil no a ver yo lo que recomiendo yo lo que recomiendo es que imagino que ya todos los 16.000 que nos estáis escuchando pues nos seguiréis en el canal de YouTube pero os recomiendo que que si no lo hacéis hacerlo y muy importante la campanita la campanita esta vez es muy importante subamos el vídeo que nos podemos decir qué día va a ser pero va a ser esta semana pues lo veáis o sea que esta semana tenemos que anunciar una cosa muy importante de las noticias más importantes de todo el año la vamos a anunciar un día de esta semana no podemos decir el día de momento a lo mejor cuando os escuche esto ya podéis saber qué día es pero de momento no podemos decir qué día es vamos a anunciar una cosa muy guapa evidentemente lo vamos a anunciar pues a través de un vídeo que hacemos nosotros planazo brutal Jota se pasa al profesionalismo Jota compite en el short track yo lo veo tío harías tenido un buen papel es que no me lo puedo ver qué guapo tío es que eso es Charly lo ha hecho decía antes Ariadna lo de ir a la tita no sé pero es que vamos a estar ahí no nos llevamos bici ahí lo dejo no nos llevamos bici yo le pedí descanso al entrenador hostia que buena y vamos a hacer una ruta tengo el track de la ruta que vamos a hacer el jueves el jueves tenemos ruta que empieza en Ponte Vileño me encanta el nombre empieza en Ponte Vileño ruta por esa zona es que vamos a gozarla muchísimo vais a tener vídeos seguro 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 un par de vídeos por lo menos si no tres vamos a sacarle buena pringue a estar en la copa del mundo evidentemente vamos a hacer un vídeo de lo que es la prueba de la copa del mundo y cómo se vive allí porque eso siempre siempre mola ver cómo anda la gente pero sí que os recomiendo que estéis atentos estéis atentos a estos próximos días en las redes sociales porque tenemos que contar cosas guapas oye Antum cambiando un poco de tema pero siguiendo con el tema de vídeos un poco castazo nos ha dado un poco castazo la semana que viene nos ha dado tiempo a subir el vídeo de las EYS creo que a ver que tengo que pensar a ver si nos ha dado tiempo o no es muy posible que nos haya dado tiempo a que ayer lunes se haya publicado pero también es posible que no o hoy a lo mejor se publica hoy sí yo lo que haría ahora mismo sería ir al canal de YouTube y ver si nos ha dado tiempo ahora mismo no estoy seguro yo iría bueno acá que nos estéis escuchando comprobar en el canal de YouTube si tenéis el vídeo de las EYS unos cuñaos como nosotros pero con muchísima experiencia y flow y flow pues contándoos cómo nos ha ido y qué hemos sentido con las diferentes EYS que hemos probado hemos probado unas cuantas ojo no son todas las que están pero son todas las que son hemos probado unas cuantas EYS hemos hecho un vídeo lo mejor que hemos podido para divertirnos al final de la canción esto lo hago para divertirme pues eso es ahí lo podéis ver y no sé si ha dado tiempo como decía Jota tenemos que poner el cronómetro porque esto al final se nos complica hoy hoy realmente ya fuera de la coña hoy estamos grabando los viernes porque el lunes no podíamos grabarlo por el cumple y los viernes esta gente tiene que trabajar los demás nosotros no pero en bici bici pinto tiene que abrir la tienda por la tarde tenéis que ahí arreglar cosicas pero pocas es lo primero eso es lo primero pero luego aquí estamos para que la gente lo sepa ¿qué has comido hoy Jota? ¿qué has comido hoy? ¿qué has comido? es que con el fondo se me va se hablan de cabras tío para que os hagáis una idea Jota ha venido de trabajar acaban de cierrar la tienda a las dos y a las dos y media estábamos de aquí que le ha dado tiempo a ir a plantar un pino y poco más Charlie sí que se lo ha organizado para que le ha dado tiempo a comer un poco yo ni he comido ni me he duchado así que eso es lo que hemos tenido que yo por mi parte iría cerrando el asunto creo que hemos tenido pocas con sustancia Ariadna nos ha contado cosas muy interesantes que maja es y la exclusiva que nos ha dado hostia esa exclusiva tampoco se está hablando esa poco se habla pero eso es lo que hay se ha quedado ahí la exclusiva tu podcast tu información Ismael Ventura que pasa ahora quien da las noticias aquí Ventura Brújula quien da las noticias aquí igual que te damos una noticia pues te ofrezco una llanta que hemos usado en Cape Epic además como estás el tema como estás el tema tú pues ya van quedando menos yo he venido a hablar de mi libro entonces yo vengo a contaros que tenéis disponible un juego nuevo a estrenar por un módico precio que estaré encantado de deciros a los interesados me contactáis al 640-247-801 y también tenemos algún juego usado todavía que saldrá algo más baratillo pero ya os digo que el juego nuevo también es una ganguita un caramelito bueno la historia teníamos ya sabéis teníamos 5 juegos de ruedas creo que nos quedan 2 juegos de ruedas así que si queréis cambiar de ruedas ya lo dijimos si queréis cambiar de ruedas de carbono yo pondría la mano en el fuego a que es imposible directamente que consigáis mejores ruedas calidad-precio que las que tenemos a día de hoy ya sabéis que son las 9th Wave 9th Fold Flex 9th Fold Flex Grip porque son 35mm delanteros 30mm World Championship las YAR USL se vendieron ya ya te las compraron esas con las cuales ya no nos quedan son ruedas de unos 1200 gramos aproximadamente de peso son muy buenas a nosotros nos han gustado mucho y ya os hemos dicho que vamos a cambiar simplemente porque tenemos que probar cosas nuevas pero que posiblemente fueran las ruedas que nos quedaríamos forever creo que no tengo nada más que decir muchas gracias Ariadna por estar con nosotros muchas gracias Charlie muchas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando esas casi dos horas hoy un poquito menos porque es un día especial muchas gracias al fondo de Yota que está ahí atrás montando en bicicleta os recomiendo que veáis este podcast también en YouTube y lo más importante del día de hoy Manu Cordero Álvaro Lobato Instagram lo tenéis aquí abajo os metéis y inmediatamente Fueguito Berenjena y todas las guarradas que les podáis enviar así que nada yo por mi parte me despido a vosotros hasta la próxima semana gracias adiós bye bye pongo entera pongo entera adiós pongo entera please pongo entera pongo entera Oh Oh When a sunrise Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!